A las seis de la tarde, te acompaña Generaciones Radio, estés donde estés. Generaciones Radio presenta Fuera del terreno, donde conoceremos a los protagonistas del mundo del deporte, conducido por Héctor Mena y Kevin Mora. Generaciones Radio presenta Buenas tardes, son las seis ya y estamos de vuelta en Fuera del Terreno, hoy lunes 24 de junio del año 2019, iba a decir 16, son las seis y una de la tarde, estamos como siempre a través de Generaciones Radio.com, les acompaña Kevin Mora, primero voy a presentar a los compañeros de equipo, hoy va a ser un fatal four way, un fatal cuatro esquinas, que vamos a estar compartiendo en Fuera del Terreno, primero Héctor Mena, como siempre, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Kevin, ¿cómo estás? Todo muy bien. Ahora no estamos fuera del terreno, vamos a tratar de estar fuera del padirato. Del ring, sí. Fuera del ring. Por cierto Héctor, esta semana va a estar de cumpleaños, de una vez le adelantamos la felicitación. ¿Cuándo que cumple? No revelaremos edad. ¿Cuándo? 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 Tampoco revelaremos el edad. Si no me felicitaste, fracasaste. Exacto. También tenemos a Vicente Ruiz, hoy nos trajimos un refuerzo porque para decir un handicap match podemos ganar. Buenas tardes Vicente. Buenas tardes Kevin, amables radio oyentes. Lo siento por ustedes, ¿eh? Esto no va a ser un handicap match, esto es una lucha en pareja porque yo me voy del lado del equipo que va a ganar. No, yo espero que en este caso Vicente que lo trajimos de refuerzo por segunda vez, en esta vez coopere porque la primera vez fue un handicap. Se nos perdió, sí. Se perdió, estaba gagueando. Mire, no me haga hablar que ese video yo lo tengo en mi casa, que usted era el que estaba gago. Continuamos y presentamos un invitado muy especial aquí en cabina compartiendo con nosotros. Hemos pasado por fútbol, béisbol, cronistas deportivos de baloncesto, jugadores y nos subimos en el ring con Jaycee Roca. Buenas tardes Jaycee, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa y estar aquí para responder a todas sus preguntas. Vas a estar en el cuadrilátero y fuera de él. Sí, sí. Vamos a hablar un poquito de todo. Jaycee, empezamos con... Yo quiero siempre, por el principio, ¿qué te motivó a entrar en la lucha libre en República Dominicana sobre todo? Que no es algo tan popular. ¿Qué te alejó del béisbol? ¿Cómo separaste al béisbol, el baloncesto y elegiste la lucha libre? Bueno, yo fui béisbolista, fui filmado por los doyes. Y lo que me motivó a esto fue que yo desde niño siempre seguí la lucha libre. Yo siempre vine viendo a mi tío Eclipse, luchando siempre los cachorros, como decía el compañero. Y siempre yo tuve eso en la sangre. De verdad que sí, siempre me motivó a ser luchador. Yo desde niño lo que hacía era romper camas. Vicente, por allá. Iniciaste en la DWF, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el momento donde tú dijiste, a esto es que me voy a dedicar? No, no inicié en la DWF. Yo inicié con Ciri Sosa, cuando eso no tenía empresa. Ahora él tiene la empresa de IWF. Y bueno, fue de un momento a otro. Yo recuerdo como ahora mismo. Yo estaba chateando y vi el maestro en línea. Y le dije, maestro, voy para allá el sábado a practicar lucha. Él me dijo, sí, está bien, te pongo allá. Y el sábado cuando yo llegué, él se sorprendió porque pensó que yo no iba a llegar allá. Y ese día, me acuerdo yo como ahora, que me dieron con todo. En verdad, hice cosas que ahora llevo a los principiantes que van. Y yo dije, yo el primer día hice cosas que creo que ningún luchador ha hecho. Héctor, por ahí. Muchas veces, por ejemplo, uno cree que te da la impresión de que tú eras un muchacho traviesco, o peleón en el barrio, y para canalizar esa energía te pusieron a luchar. Pero tú dices que desde el principio, y más por la tradición familiar, te inclinaste por la lucha. Sí, yo sé. Pero ¿por qué? La pregunta. ¿Por qué dejaste el béisbol? Bueno, como todos, yo hice una carrera en el béisbol hasta los 21 años. Primero, iba a filmar con los Rocky de Colorado. Ellos me hicieron unas pruebas de investigación. Salí con unos problemas en el apellido, que luego se arregló. Entonces, cuando paso a los dojes, que hacen la investigación, ellos revocan ese problema otra vez. Ellos vieron el problema que tenía, entonces me dejaron en espera. Y dije, voy para el ring. Ya no iba, dejé de ir al play, de seguir practicando, y me metí al ring a luchar. Interesante, que ya estabas cerquita ahí. Sí. Y haces ese salto. ¿Cómo es la preparación de un hombre en la lucha libre? ¿Qué lleva? ¿Cómo te preparas tú para la semana previa a un evento? ¿Qué actividades haces? ¿Cuál es la comida? Bueno, la comida, una dieta full, de mucha proteína, poca caloría. En el caso mío, que soy una persona que me extiendo a engordar fácilmente. Y sobre la preparación de un entrenamiento, en el caso mío, yo me preparo dos meses antes. Yo en el gimnasio empiezo a hacer mi cardio diario. Y igual los fines de semana salgo a correr bien temprano, ya cuando hay una cartelera. Pero cuando ya estoy fuera, voy al gimnasio, pero no lo hago tan intenso como lo hago cuando me estoy preparando para una cartelera. Vicente. Jayce, inicias con, nos dijiste que inicias a entrenar con Osiris Sosa. Sí. Una leyenda de la lucha libre dominicana. Asby, tú tuviste la oportunidad de ir al Club Héctor J. Díaz cuando tu tío luchaba en aquellos tiempos. Sí, cuando niño. Tuviste la oportunidad. ¿Viste, en algún momento sentiste deseo de entrar en el ring cuando tú veías las carteleras? Siempre, siempre. En mi generación, cuando yo era infantil, siempre se veía la tradición de que se acababa la cartelera, todos los niños subían el ring. Yo creo que yo era el que empezaba el rebufo. Porque yo, desde que acababa la cartelera, me subía al ring. Como la mayoría de los organizadores me conocían, ellos me dejaban. Pero lo que no sabían es que detrás de mí venían todos los niños más que estaban en el pabellón. Bueno, ahorita es los niños contigo, Jayce. Y quiero destacar esta parte. Tuve la oportunidad de ir a un evento y te reconocen apenas te ven. Es impresionante el cariño que te tiene. ¿Qué se siente cuando tú sales y ves a todos los niños? Pero incluso hay adultos ahí que ven cómo quieren agarrar a Jayce y Rock. Se siente bien, se siente bien lindo, de verdad. Tú seas una inspiración para esos niños. Porque no es tan solo cuando salgo a luchar. Yo radico allá mismo en Crito Rey, donde se hizo el pasado evento. Y yo siempre camino una larga cuadra. Y no hay un día que un niño se pare y me salude. Hola, Jayce, ¿cómo tú estás? Y de verdad que se siente muy bonito eso. Héctor. Pero también, o sea, se siente claro. Debe sentirse interesante y emotivo. Pero para ti como figura, ¿qué significa ese respaldo de los niños? ¿Qué valor tú le ves a eso? Bueno, de verdad no tengo palabras para describirtelo. Porque en verdad es un sentimiento muy bonito, muy cálido. El ver que tú inspiras a esos niños, aunque la gente muchas veces ve la lucha libre como un deporte muy agresivo, pero es bonito cuando tú inspiras a esos niños que te dicen, yo quiero ser luchador igual que tú. Y no solamente en la lucha libre. Por ejemplo, yo soy terapeuta físico y ando con un uniforme que parezco doctor. Y hay niños que me dicen, yo quiero ser doctor como tú. Hay niños que dicen, yo quiero ir al gimnasio también contigo y entrenar contigo. Y hacer ejercicio en el gimnasio de pesa y eso. Interesante. Sacaste un poquito, vamos a sacarte del ring. Terapeuta físico, esa carrera, ¿cómo nace o la llevas de la mano con tu carrera de luchador también? Sí, eso nace cuando yo empecé a trabajar en un gimnasio. Entonces, la única carrera en la universidad que tenía relación con eso era la terapia física. Y tengo varios años ya estudiando esa carrera. Interesante. Vicente, por ejemplo. Jason, fuera del terreno, estás, como terapia físico, como tú acabas de decir, estás laburando de lleno. ¿Has tenido la oportunidad de atender a alguno de tus compañeros de la lucha libre? No, todavía. Interesante, Héctor, la realidad que tiene. Volvamos para afuera, porque ustedes quieren... No, estamos fuera ya. No, fuera del ring, pero quedamos afuera. Porque Kevin, intimidando siempre, cuando no es un árbitro, viene un luchador, o sea, como metiendo miedo. ¿Qué haces? O sea, tú divides entre la lucha y tu trabajo de terapia física. La lucha aquí no es constante. ¿Qué otras actividades haces normalmente? Bueno, de lunes a viernes es mi trabajo y mi universidad y el gimnasio. Pero ya de sábado y domingo lo mío es la lucha, también un juego sobol en el equipo de Francisco Cordero, que es de allá mismo, del barrio donde yo soy. Y ya, eso es todo, prácticamente todo un deportito. Yo siempre vivo sudando, como dice mi mamá. Interesante. Yo voy a entrar en el ring, Héctor, otra vez. Me disculpa. Pero es que yo tengo que preguntarle, RKO, ¿por qué ese remate? ¿Cómo te digo? Randy Orton es uno de mis favoritos, de verdad. Y más cuando yo tomé este camino. Era mi favorito porque siempre... Ha sido como una escala, por ejemplo, de mi infancia fue Triple H. Ese fue el primero que me enamoró como luchador. Luego pasé a seguir a Randy Orton. Y en verdad cuando ingresé a la lucha, lo seguía mucho a él, a Randy Orton. Luego, dentro de la lucha ya pasé también a ser seguidor de Cienpon. Y hasta ahora uno de ellos lo que me gusta es ser rolling. ¿Y cómo aprendiste el remate? ¿Ahí practicando? No, practicando, practicando. Como te dije, eso viene desde niño. Yo rompí mucha cama con un primito mío, que también es luchador. Y nada, así mismo nosotros dábamos lucha sin saber ahí en el gimnasio de su papá. En el gimnasio de pesa. Y todo el mundo dejaba de hacer su entrenamiento para ver a nosotros haciendo piruetes y estrellándonos ahí en el piso. Poníanos la colcha de la gente hacia abdominales. Nosotros la poníamos ahí y armábamos nuestro ring ahí mismo. J.C., tuviste un duro encuentro que yo pude ver contra Guerrero Tanaka dentro de una jaula de acero que aquí hacía años que no había ese tipo de combate. Dos preguntas ahí. ¿Cómo fue tu preparación para ese encuentro? ¿Y qué tan difícil fue luchar contra Guerrero Tanaka dentro de esa jaula de acero? Bueno, luchar contra Guerrero, no te voy a hablar mentira, para mí fue súper emocionante. Porque también, aparte de que él fue rival de mi papá, yo siempre también lo seguí mucho a él. Cuando yo iba de niño a la lucha, que iba de mano era del tío mío porque mi papá radicaba afuera. Yo siempre me enfoqué en ellos dos, en Eclisa y Guerrero. Entonces, para mí, cuando se me presentó la oportunidad de pelear con Guerrero, no te voy a mentir, me asusté porque tú sabes que es un señor violento. Pero en verdad me sentí bien. Pero la preparación estaba con el corazón que se me quería salir, en especial en el día de esa jaula. Porque tú sabes, ninguno de los dos había no tenido la oportunidad de tener un combate así. Porque nunca se había hecho. Bueno, se hizo con ya veneno. Más de 20 años sin usarse una jaula aquí en el país. Y te voy a decir la verdad, nosotros tenemos un horario de llegada para el espectáculo que es de 4 a 5. Yo llegué como a las 7 y media de la noche ese día. De verdad, yo me preguntaba, yo decía, yo voy a entrar ahí, yo voy a entrar ahí, yo voy a entrar ahí. Incluso cuando armaron la jaula el día antes para probarla, me mandaron fotos, el promotor me mandó fotos. Y yo dije, wow, yo voy a entrar ahí, de verdad. Y yo fui a los cachorros ese mismo día, el día antes. Y ellos querían decir, pero ven, ellos me estaban diciendo, ven, entra, que sí, ok. Yo no, no voy a entrar para allá, no voy a entrar. Tú hablabas de tus ejemplos y líderes en Estados Unidos. Y aquí en el país, aparte de que tú mencionaste a tu tío, ¿a qué otras figuras tú has seguido? Figura dominicana. O sea, creo que a ellos, a Eclipse y a Guerrero son las personas con las que yo crecí viéndolo luchar. También está un luchador retirado que se llama El Agresor. Que, bueno, cariñosamente en Cristo Rey se lo llama como El Matapuelco. Y de verdad creo que ellos han sido mi líder en eso, o sea, aquí en la República Dominicana dentro de la lucha libre. ¿Cuántos títulos has levantado? No, no he tenido la oportunidad de tener títulos. Sí peleé por uno en parejas, pero no pudimos ganarlo. Has tenido la oportunidad de ser pareja. ¿Te consideras tú, en la actualidad, por lo que yo he visto? Y eso lo puedo decir yo, antes de que tú me contestes. Yo puedo decir que yo veo dos futuras, dos diamantes en bruto en la lucha libre dominicana, que son J.C. Roque y Yankee. Pero estamos hablando con J.C. Roque, ¿te consideras tú la superestrella a seguir en los próximos años de la lucha libre dominicana? Bueno, eso es algo que lo diría la gente, pero ya la gente lo está catalogando así. Porque me ha llevado a un puesto donde como que ha quitado incluso viejas escuelas y me ha puesto ahí. La gente me considera uno de los mejores. Yo no me considero así porque lamentablemente yo siento que tengo que prepararme más para eso. Pero la gente, gracias a Dios, me ha tomado así. Y siempre me dice que la vieja escuela ya tiene un poco que apartarse y darle el chance a las nuevas escuelas. Héctor, por allá. Tú mencionabas a tu padre que vive mi vida afuera. ¿Él también luchaba? Él lucha también. Él lucha actualmente. ¿Y cuál es su nombre luchador? Chico. ¿Y en qué compañía está actualmente? Él trabaja como independiente. Ok. Trabaja como independiente. Él ahora tiene un show. Creo que el 28 del mes que viene. Y él hace siempre su cartelera así independiente. Él no trabaja con ninguna empresa ni nada de eso. Ah, pero es verdad. Lo llevas en la sangre. Por todos lados estabas invadido. Sí. Hijo del chico. Sí. Entonces, una pregunta ahí. Vemos que ya tú eres hijo, segunda generación de luchadores de parte de tu papá. ¿Alguno de tus hermanos, si los tienes, ha querido seguir ese ejemplo de tu papá? No, porque de mi papá nada más soy yo solo y hay otro más pequeño que está subiendo ahora. Pero no sé si él va allá a tomar ese camino. Pero los demás hermanos que tengo es de parte de madre. Ok. ¿Reacción de tu papá cuando se entera que tú quieres ser luchador? Él lo que me dijo fue, ¿tú estás seguro de eso? Porque yo venía, como le estaba diciendo ahorita, yo venía recién salido del luchador. Y él me preguntó que si yo estaba seguro. Y yo le dije, sí, porque ya yo fui a practicar. Porque cuando yo recibo la llamada de él, él estaba afuera. Y ya yo había ido a practicar el lucha libre. O sea, yo fui sin decirle nada a nadie. Yo solamente fui al Coliseo, al Carlos Teo Cruz, cuando eso estaba no allá. Fui, me presenté allá, practiqué y ya. Y hasta el sol de hoy estamos aquí. Interesante. ¿Ya cuántos años de carrera? Cinco años tengo yo. Cinco años. Héctor primero. Entonces tú tienes esta carrera familiar, vamos a decirlo así. Ya te corren la sangre, más que cualquier otra cosa. ¿Y cómo tú te ves? O sea, ¿cuáles son tus planes futuros? Actualmente pienso ir a aguas extranjeras. Primero quiero ir a México, porque me hicieron la invitación a México. Y prontamente llegar a Estados Unidos, que también me hicieron la invitación allá. Y creo que en Puerto Rico también me hicieron la invitación. Creo que para agosto, puede ser, si Dios quiere, estaré allá en Puerto Rico. Un momento, una anécdota, en una lucha, que tú te hayas sentido incómodo, perdido. Y tú, wow, ¿qué pasó? Tenía que hacer esto y no lo hice. ¿No pasó así? Sí, han habido muchas. Pero gracias a Dios he sentado cabeza y he sabido manejar la situación. Y más cuando, eso me ha pasado más también cuando lucho en pareja. No, cuesta un poquito más la química. Sí, sí. Cuesta un poco más, porque no estoy acostumbrado a ese tipo de combate. ¿Has luchado en jaula de acero? ¿En parejas? ¿Individual? ¿Qué otro tipo de lucha? ¿Triple amenaza? ¿Fuerta contra esquinas? No, no he tenido la oportunidad de luchar en triple amenaza. Luché en una especie de Royal Rumble, con ocho participantes, en un evento pasado que hicieron en el Coliseo Carlos Teo Cruz. También, que ahí me gané una copa, en septiembre pasado. Ah, interesante. En vista de que ya tu papá ya tú le había dicho, mira, yo quiero ser luchador, él te dijo, estoy seguro. Yo conozco que tu padre, chico, maneja el estilo técnico y el estilo de lucha violenta, porque yo le he visto enfrentarse a Guerrero Tanaka en incontables ocasiones. Incluso, fue de los pioneros en traer aquí la lucha con el ring rodeado de vidrios, que eso aquí no se había visto. O sea, cuando a mí me dicen eso, yo vi los videos, porque yo no tuve la oportunidad de ir en el club. ¿Has pensado tú alguna vez estar en un combate de lucha violenta, así, vamos a decir, haciendo pareja con tu papá, o individual? Todo es posible, todo es posible. Ya luché en Jaula, que nunca pensé que iba a luchar ahí. Pero yo creo que tengo el valor para hacerlo. Me han hecho la propuesta para hacerlo, pero nunca se ha dado la oportunidad. Pero creo que ya estoy preparado para un combate de ese calibre. Héctor, Brian. Háblame de ese combate en Jaula, cuéntame. Ya hablamos de tu preparación y los momentos de temor previos. Ara, cuéntanos el desarrollo del combate. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron tus mayores miedos en ese ya escenario? Bueno, no les voy a decir qué pensé cuando puse un pie en la jaula, porque en verdad me atacaron por la espalda y me entraron a puño. Pero hubo un momento de la lucha que ya sí me estaba dominando. Me paré y miré alrededor y dije, estoy aquí adentro, ya hay que hacerlo. Y más cuando tú sientes la energía del público, que tú ves que te está apoyando y te está dando su apoyo. Y de verdad yo dije, ya estoy aquí y hay que hacerlo. ¿Te gusta esa faceta entonces de Face, del apoyo al público? ¿O te gustaría también estar en el otro lado, como un heel? Sí, me gustaría, claro, trabajar como rudo. Pero en verdad es muy bonito ser agradado por el público y más por los niños. Sí, interesante. Tienes a los niños de tu lado, a las féminas y a muchos adultos. Jaycee, ¿qué pasa? ¿Has pensado esto ya que mencionas la parte de trabajar como rudo? ¿Qué pensarían los niños si tú te cambias al bando rudo? ¿Has pensado esa parte? Sí, lo he pensado y en verdad he puesto, como te digo, de ejemplo, como que dice a John Cena, que a John Cena tú no lo cuadras. O sea, tú lo pones de todas formas, pero como que rudo no te cuadra. Él fue rudo en los principios de su carrera. Sí, en los principios de su carrera. Todos los grandes fays o técnicos de la WWE han sido heel primero. Sí. En el caso de Hulk Hogan, John Cena, Bret Hart, Shawn Michaels. Pero no te voy a decir que no hay algo que no se pueda dar, pero como que no encajo siendo... Sí, hay luchadores que no encajan de ese lado. ¿A quién un luchador que te gustaría enfrentar y en qué estipulación? Bueno, yo he hablado mucho con Biddo Cerberus. No sé si tú lo recuerdas. Él es un muchacho que tiene mucho potencial y tiene muchas ideas un poco locas. Y siempre me dice, me gustaría hacer una lucha así, así, así. Y yo me quedo con la boca abierta y nada más le digo, bueno, pues fuego, vamos. ¿Internacionalmente? Internacionalmente. WWE, New Japan Pro Wrestling. Me gustaría enfrentarlo a todos. Le gustaría seguro enfrentarte línea primero a uno de estos dos. A Seth Rollins. O a Seth Rollins. Uno de los dos. O quizás Randy Orton. También. Si piso un ring con Randy Orton o Triple H, creo que me quedo frizado como una foto. Bueno, le has pasado a varios luchadores. Héctor, por allá. Sí. Hablamos de tus seguidores, que son los niños. Cuéntame ya, saliendo del ring, de tu vida privada, ¿eres casado, soltero? No, soy soltero, pero tengo novia. ¿Y qué opina tu novia de eso? No, ella, que sabe, ella me preguntó que si yo estaba, porque yo estaba con ella cuando tomé la decisión. Y lo que ella me dijo fue que si yo estaba loco, que si me parten un brazo, que si esto. Y yo dije, no, eso es parte de la lucha y por eso, por eso que yo vengo, yo lo llevo en la sangre. Interesante. Jaycee, mira, muchas personas dicen lo siguiente, que la lucha libre es falsa. Yo de primera noción, de primera mano, yo sé que no. Yo sé que hay que tener mucho aguante, muchas agallas para subir. Incluso yo llegué a practicar lucha libre solamente que quien me entrenaba era, no sé si tú lo conoces, le decían el supermacho de Puerto Rico. Él vivía cerca de mi casa, estuvo en la... No, no, él se fue a Puerto Rico, en sí. Se fue a Puerto Rico porque él prácticamente vivía allá. ¿Qué tú le dices a las personas que dicen que la lucha... Que yo estoy seguro que te lo han dicho, pero eso es falso. ¿Qué tú le dices a ellos? Lo que pasa es que la gente, como esto es más un espectáculo, la gente cree que ya esto es falso. Y en verdad no es falso, porque cuando te dan un estrellón, todo tu sistema se descontrola. Sí tenemos uno, ¿cómo te digo? La técnica de no latimarnos tan fuertemente, pero nosotros lo hacemos. Entonces, lo que la gente le llama trucos, nosotros le llamamos técnicas. Él es bueno porque yo lo que hacía era que yo le invitaba al ring a ellos, era... Vamos a ver si es verdad. Pero, espérate, porque técnica, ok, de un golpe, pero un estrellón es un estrellón. Sí, un estrellón es un estrellón. Ahí hay que saber caer, sería el asunto. Hay que saber hacer ukemi, le llaman en judo. Incluso en el gimnasio donde yo entreno, hubo un señor que... O sea, él me conocía desde hace mucho tiempo y cuando él me vio luchar, que él supo que yo soy luchador, él vino donde mí y me dijo, ah, qué sé yo qué, qué hace que ustedes dan, qué sé yo. Entonces yo le dije, ven, que yo tengo que enseñar cómo que son los trucos para dar. Le dije, cera los ojos, abro los brazos y le di un cha en el pecho. Y yo creo que él no le dio un infarto de chepa ahí. Le quemó el pecho. Interesante. Entonces, cuéntanos tu rutina del día. Haces ejercicio, levantas pesas. ¿Cuál es la rutina de ejercicio ya en específico? Yo hago pesas de lunes a viernes solamente. Yo empiezo en el gimnasio a las seis, hasta las siete y media alrededor. Hago una hora de pesas y media hora de calder. Todos los días. Interesante. Y ahí te mantienes en forma entonces. Pero ya cuando voy a prepararme ya, la rutina sube un poco más la intensidad. Nos hablaste de que tienes una invitación a Puerto Rico, México. En Puerto Rico, ¿a cuál empresa te vas a ir a presentar? WWC, WWW, WWL. Es una empresa pequeña, una empresa independiente. Pero estoy hablando con la gerencia ya. Y en verdad no sé, no recuerdo bien el nombre de la empresa. Pero sí ya estamos en proceso para eso. Entonces, ¿vas a ir a México, que es una de las luchas libres en Latinoamérica? Sí, al principio estaba asustado. No te lo voy a negar. Pero tengo ya un mes practicando la lucha libre mexicana. Gracias a uno mexicano que vinieron en estos días. Que lo trajo Super Kendo. No sé si tú lo reconoces. Sí, yo conozco a Super Kendo. Él vino, trajo unos mexicanos, uno que llama Transformer y otro Alquimia. Saludos para ellos. Creo que se van mañana allá. Y ellos estuvieron allá en la WWW dando práctica. Y también allá en la escuela donde yo practico. Y de verdad que no desaproveché la oportunidad. Si hubiese tenido la oportunidad de ir todos los días, que ellos fueron a dar práctica, lo hubiese hecho. Pero lo aproveché al máximo. ¿Cuál fue la diferencia que viste entre el estilo mexicano que se practica y el tradicional que tú practicas de lucha libre? Es un estilo muy diferente. Porque, por ejemplo, nosotros luchamos al estilo más americano. Pero ellos ya luchan más aéreo. Lo de ellos, la lucha libre es más un arte. Ahí tuve luchadores de mucho peso volando por los aires y eso. Pero ellos tienen su técnica para hacerlo. Y gracias a Dios pude captar un poco de lo que es el estilo mexicano. Héctor, por allá. Ok. Tú eres luchador en el ring. Sí. ¿No has tenido la oportunidad o la necesidad de usar esos métodos de lucha en la calle? No. ¿No te han intentado saltar? No, no. Como estamos en este país de la calle asalto. No, no, no. ¿Nadie se ha metido con eso? No. Y esperemos que no lo hagan. Van a salir perdiendo. No, Vicente. Entonces, vas a México prontamente. ¿Cuál sería tu luchador ideal enfrentar en México? Me gustaría enfrentar a Místico, que viene a Sincar. Carístico. Bueno, sí. Lo que pasa es que él tiene varios nombres en alguna empresa. Él tiene 800 nombres. Sí. Me gustaría enfrentarlo porque es un muchacho que se mueve bien. Y es bien ágil. Jaycee, ¿cómo es la preparación? Está bien. Dentro del ring, pero también está la parte del micrófono, la promo. ¿Cómo te preparas tú para eso? ¿Para una promo? ¿Se te hace difícil? ¿Te pone un poquito... ¿Pega los nervios? ¿Cómo es esa parte de la promo? Sí. Cuando hay que grabar con la cámara, hay que hacer más de 100 pruebas conmigo. Porque me atacan los nervios. Pero gracias a Dios, me han enseñado unos trucos. Que es cuando tú estás en tu casa, hablar frente al espejo. Y también lo que es leer en voz alta. Y me ha funcionado eso. ¿Y ya en vivo, cuando te toca hacer una promo en vivo delante de todo el público? ¿Esa parte cómo la manejas? Sí, ya creo que ya puedo hacer y estoy capacitado para eso. Vicente, por ejemplo. Ahora, siguiendo en el mismo tono de la promo. Vimos que la última promo que tú dijiste en el pasado evento, a Cal Kille, tú le dijiste que un viejo salió del geriátrico. Yo me quedé como, wow, oye. Yo estaba en la tribuna y digo, oh, pero este muchacho tiene talento. Bueno, esa parte se sintió muy, pero muy real. ¿La habías tú ya pensado? Porque no sabíamos de lo que iba a pasar y Cal Kille se fue por descalificación. Porque intervinieron ahí los felinos. Ajá. Metiendo la cuchara donde no lo llaman. Entonces, esa promo, cuéntanos tus sentimientos cuando tú la pronunciaste. Lo primero que fue 100% real, porque dentro de la lucha libre, el público casi no lo ve, pero ya se está transmitiendo para el público. Pero dentro de la lucha libre, entre los luchadores, siempre habito como ese ego de la vieja generación y la nueva generación. Siempre como que nos han puesto muchos obstáculos, no nos dejan desarrollarnos bien. Y al final yo sentí que era el momento de Silvio y el momento ya para que nos den el chance. Ahí vemos muchos nuevos talentos que tenemos un talento inmenso y no nos dejan aprovecharlo. Héctor, por ejemplo. Tú tienes cinco años ya en la lucha. ¿Qué cambio tú has visto con la influencia norteamericana, la influencia mexicana y con esa historia anterior de lucha? Que esos tiempos ya venenos, después viene un periodo como de baja. Entonces, en estos cinco años, ¿qué tú has visto? ¿Ha progresado? ¿Ha mejorado? Bueno, los numeritos están ahí, como dices. La lucha libre no está en lo mejor del momento, como estaba en aquellos tiempos. Pero se ha tratado de hacer el trabajo. Se ha tratado de hacer el trabajo porque tenemos un grupo, como he dicho ahorita, de nuevos talentos. Que tratamos de hacer la cosa bien, lo único que nos falta es un poquito de apoyo. Que no lo tenemos, los eventos que nosotros hacemos, como es a fuerza de voluntad, es buscando patrocinio en los barrios. Que tú sabes que en un barrio un negocio no te va a dar un buen patrocinio, que merece un evento de eso. Pero al final nosotros lo hacemos y salimos a flote con eso. Sí, eso te iba a comentar. Es un muy buen evento y se ve que no llega un patrocinio grande como se debería para que incluso fuera mejor. No sé si coincides conmigo. ¿Qué hace que no se apoye la lucha libre entonces en República Dominicana? ¿Qué crees tú que es lo que hace que uno diga, no, mejor aquí no? ¿Qué pasa también con el fútbol, por ejemplo? Bueno, en el fútbol no sé, porque no soy futbolista. Claro. Pero lo que pasa en la lucha libre es que, como estaba comentando ahorita, la gente cree que la lucha libre es falsa. Y cree que cuando va a dar un espectáculo de esto, lo que va a ver prácticamente como dos payasos. Entonces, también está el sistema de la vieja escuela. Cuando un promotor va a buscar patrocinio. Generalmente lo que presenta esto es la vieja escuela, sin ofender la vieja escuela, pero yo lo que digo es que tú tienes que presentarle un producto fresco, un producto joven, que el que vaya a patrocinar, aunque no confíe, pero diga, bueno, vamos a hacer la apuesta, porque son muchachos jóvenes y, quién sabe, si en el futuro se vuelven grandes estrellas. Sí, pero la verdad es que la producción es muy bien armada, Antonio Vicente, por eso que no tiene. Vemos que has dicho que la nueva generación de luchadores ha visto traba. ¿En algún momento has sentido tú que se te ha querido poner una traba para que no explote tu talento al 100%? Sí. Interesante. Héctor, por allá, que no tiene. Sí, aparte de lucha libre, tenemos tu trabajo normal en la universidad, pero no te han llamado, por ejemplo, de una película, seguridad, algún evento, porque tienes el cuerpo y el potencial para cualquier actuación en una película o hasta guardaespaldas de un funcionario, ¿verdad? Sí, tuve participación en una película que fue la de Jack Veneno. Yo fui el que hice el doble de Manny Pérez. Todo lo que él hace en el ring lo hice yo. Y a través de eso se abrieron una cuanta puertas, pero no quise seguir en ese mundo. De verdad que no. Bueno, interesantísimo que nos comentas. Un bata caso que nos acaba de dar. Acaba de dar una primicia. Yo hice mi tarea. Hizo su tarea. O sea, destácame tres movimientos que son los tuyos más destacados en el ring y los que más te gustan hacer. Está el RKO, está la patada de retroceso y la guillotina giratoria. ¿No te gusta el aéreo, una plancha, no te gusta el volar, no te gusta? Sí, pero me gusta hacerla en reverso. Oh, sí, ¿verdad? Un shooting star press. Sí, la hizo, sí. Vicente, por allá. Te encanta hacer un shooting star press. Yo he visto alguna, ¿eh? Sí, yo lo... Tu oponente, tu oponente, o sea, hasta el momento, de todos los oponentes que tú has tenido, ¿cuál ha sido? Uno, el más difícil al que tú te has enfrentado. Y número dos, aquel que tú consideras con el que tú has dado la mejor lucha hasta este momento en tu carrera. Bueno, el más difícil fue el Guerrero Tanaka. Ay, mamacita. Me enfrenté con él en un estilo de lucha que no conocía. Pero al final salí vencedor. La mejor lucha, bueno, la mejor lucha, como estaba diciendo ahorita, le he dado con Rey Caos. Con Rey Caos. Sí, hay muchas buenas. Hay que búscala cuando tú tengas tiempo. Sí, por ahí nos pasaron... ¿Tu peor lucha? ¿Tu digas, no, yo voy a dejar esto? No hubo forma, no pegaste ni con Coquí. Todo te salió mal. Aparte de que el rival te apareció. No, no recuerdo haber tenido mala lucha, ¿no? Ahora que me pongo a pensar, ¿no? O sea, no que todas las luchas mías han sido las mejores, pero nunca he tenido una lucha de que yo diga, wow, voy a dejar esto, ya, yo no voy para esto. De verdad que no. No, todavía no ha pasado por allí. Vamos a ver, quiero mandar unos saludos aquí que tengo en el chat. A Marlenis, te mando un saludo, desde Las Palmas de Herrera. También la gente de Dominican Wrestling, Dominican Wrestling Republic, Dominican Republic Wrestling nos manda saludos. Él también nos pasó un video el día de hoy. Y también por aquí, tenemos a Martín conectado, muchachos, con nosotros. Martín del Clan de las Voces. Del Clan de las Voces. Las Voces del Pueblo. Fanático de la lucha libre también. Sí, sí, Martín es uno de mis suscriptores favoritos en mi canal. Él siempre manda saludos. Vicente, por allá, ¿qué pregunta? Mira, te voy a hacer una pregunta que va compuesta de algunas cosas. Oponentes ideales a enfrentar. Vamos a ponerlo así. Del Consejo Mundial de Lucha Libre de Puerto Rico. Del Consejo Mundial de Lucha Libre en México. De la WWE. De la New Japan Pro Wrestling. Y de Ring of Honor. Vamos a empezar con Puerto Rico. Consejo Mundial de Lucha Libre. Con Puerto Rico. En verdad me gustaría enfrentar a uno de los Thundermans. Que siempre lo he seguido desde niño. De los... Thunder y Lightning. Ah, Thunder y Lightning. Perdón, sí. La artillería pesada. La artillería pesada. ¿A cuál de los dos? ¿A Thunder o Lightning? A cualquiera de los dos. Se la juega, se la juega. Después de los hermanos de la destrucción, esos han sido los dos mejores duos. Sí, Thunder y Lightning es una de las parejas más dominantes de todo el Caribe. Pero de la actualidad, me gustaría enfrentar a Mr. 450. Ah, Mr. 450, Mega Wolf. Excelente, un talentazo ese hombre. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero he visto muchas de sus luchas. México, ahí mismo. Te dije ahorita... Sin cara. Sin cara. Sin cara. O vamos a decir de Japón, así, pues. Que ni Omega. No, Omega no está en Japón. Bueno, sí, él prácticamente luchó en Japón. Te dije todo Japón. No, pero ya él no está en Japón. Ya él está en AEW, en Estados Unidos. No sé. Estaría Tanahashi. Bueno, Nakamura. Sería un buen partido. Nakamura o sea japonés. Sí. Exacto. Sería Nakamura, Tanahashi, Kotaibushi. Sí, ese también es bueno. Ok, de WWE. Ya mismo. De Estados Unidos. Ah, verdad, es ahorita Randy Orton. Sí, Randy Orton. Vamos a lo que le diga, porque ahorita fuimos nosotros que lo dijimos. No, porque, como te dije, me gustaría enfrentar... A todos. A todos. Pero especialmente a AJ Styles o a Seth Rollins. Uyuyuy. Oye, pero mira, él tiene una vara alta. Ha cogido la crema de la crema. Por último, The Ring of Honor. De ahí no tengo mucho conocimiento de lucha. Mira. No sigo mucho... Ok. Ese mundo. Héctor, por allá, ¿qué nos tienes? Sí, tú sabes que estás en un barrio muy movido. Es un barrio caliente, si se quiere. Y tú necesitas mucha disciplina. No te ha ocurrido que en ocasiones tú estás centrado en tu lucha y te desconcentra en la novia o la fiesta, la parranda. Y llega el día del combate y tú no te informas. ¿No te ha pasado eso? ¿O tú eres fiel a tu disciplina? Sí. Soy muy fiel a mi disciplina. Y más que... Cuando yo me preparo para un combate, lo hago fuertemente. Yo abandono todo prácticamente. Vamos. No te hemos preguntado. ¿El nombre J.C. Roca? ¿De dónde? ¿Y por qué? Eso sale de la IWF, fue quien me puso el nombre. J.C., eso es J.C., por mi nombre, es Juan Carlos. Y Roca, porque la gente me decía, tú te pareces mucho la Roca cuando empezó y eso. Entonces, seguí por ahí. Ah, interesante esa. Destacaste la disciplina como una de las herramientas. Nómbrame otras herramientas que necesita alguien que esté dedicado a la lucha libre o cualquier deporte. Pero comenzando con la lucha libre en específico. Bueno, la consistencia y la paciencia. Porque, como dice el maestro Osiri, el luchador no se sabe que va a ser luchador en el primer día. Es el segundo y el tercer día después que coge los golpes. Tres personas que tú le tengas que agradecer. Esta fue la persona que me trajo, esta fue la que me llevó. No tres, la que tú desees. Osiri Sosa, que fue quien me dio, me abrió la puerta a este mundo. Mi tío Ecclice, que fue quien vine viendo desde pequeño. Y el Bronco Internacional, que es uno de la vieja generación que puedo sacar aparte y decir que no ha abierto muchas puertas la nueva escuela. Interesante. El Bronco Internacional. Jayce, volviendo así más atrás, ¿Te ves tú en un duelo por el campeonato mundial de la DW ante Cat Killer? Sí, yo creo que esta vez yo voy por el título. Esta vez vas por el título. Entonces, podemos contar aquí en primicia, para estar acá, como dice mi amigo allá, que ese día esperemos que detrone a Cat Killer. Yo espero estar ahí. Sí, sí. Vamos a estar presente. Héctor, por allá que le tiene. Y eso vendría, ¿cómo se organiza eso? ¿Eso es con los organizadores? ¿O tú vas y los retas directamente? No, ya el reto está abierto, porque él salió en un video hablando de la nueva generación y como vi que nadie dijo nada, entonces salí yo. Y lo reté y él me aceptó el reto, pero en la lucha no hubo ganador. La gente supo que él entró sus ayudantes y que no hubo un desenlace en la lucha. Y me imagino que la Federación de Lucha Dominicana va a tomar eso en cuenta. Ya está la rivalidad abierta, entonces. Sí, ya está abierta la rivalidad. Próximos eventos de JC Roca, ¿qué tienes por ahí? ¿Cuál es el próximo evento para que la gente esté pendiente? Bueno, el domingo 30 estaremos en San Francisco y estaremos también en octubre, allá mismo otra vez en Los Cachorros. Interesante. Bueno, tenemos que el próximo 30, ¿verdad? Vas a estar en San Francisco de Macor y tu rival de turno en ese momento. Contra Rey Caos. Contra Rey Caos otra vez. ¿Y qué podemos esperar nosotros de ese choque entre ustedes dos? Porque los otros, mira, yo lo he visto casi todos. Y han sido luchas muy, pero muy buenas. Bueno, algo mejor que lo que viste la última vez. Eso es lo único que te puedo asegurar. Como siempre ha pasado, siempre hemos tratado de dar lo mejor de lo que dimos la última vez que nos enfrentamos. Interesante, Héctor, por allá. Sí. Las luchas que tú tienes, las invitaciones que tú tienes a Puerto Rico, México, son iniciativas a pelear, a luchar. ¿No habría posibilidad de que tú te quedes en uno de esos viajes? No, todavía no. No hay posibilidad de eso. Jaycee, otra preguntita así rápido. Tu novia, vamos a decir, cuando tu novia te ha ido a ver luchando, ¿ella qué te ha dicho después del encuentro cuando tú le dices, ay, me duele aquí, me dieron muy duro? Está bueno que te pase. Sí, eso es una cosa que me dices, está bueno que te pase. ¿Tú quién te mandó a coger eso? Y le dije, bueno, disculpa a mi papá y al tío mío, que fue lo que me inspiraron a eso. O sea, ella te da tu masaje, pero también te da tu, como decimos, tu cantaleta. Sí, sí. Ella me dice siempre que cada vez que... Que ella nada más ve cuando le estoy dando al oponente. O sea, que ella cierra los ojos cuando te dañan. Sí. Ella asiste a los combates. Sí, siempre has asistido. Ah, pues tú se apoya. Sí, ella siempre me ha apoyado. Vimos que cuando llegaste, ¿verdad?, al Club de los Cachorros, y lo digo porque yo estaba ahí, todos los niños se te abalanzaron así como que ¡bum! ¡Yay, sí, yay, sí, yay, sí! Y no había forma. En ese momento yo pude ver que te paraste, saludaste a todos y todos estaban muy contentos. ¿Por qué tú haces esta parte con los niños específicamente? Te lo digo así porque hay muchos luchadores que no saludan. No saludan. O sea, de todos los luchadores que yo vi entrar ese día, solamente yo vi que los niños fueron donde Yankee y donde... Y al segundo, y al que le brincaron que se lo querían comer, a J.C. Roca. Y lo arroparon ahí entre todos. Sí, lo que pasa es que yo tengo una debilidad con los niños. Un niño viene y me saluda y yo me siento a tener una plática con él como si fuera una persona adulta. Porque, por ejemplo, mi familia me cató la voz como una persona infantil. Yo me siento a ver muñequitos como un niño y películas de muñequitos y cómics y eso, como un niño. Y cuando un niño se acerca a saludarme, yo me detengo, aunque sea cinco segundos, a hablar con él, a preguntarle cómo le está, ese día, como estamos ya a finales de año escolar, siempre le preguntaba cómo ver la escuela, si pasaron de curso y eso. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que los niños se arrastren más hacia mí. Un mensaje, J.C., a esta gente que se quiere iniciar en la lucha libre. Bueno, que lo hagan. No tanto en la lucha libre, sino en el deporte. El deporte es lo mejor que puede haber. Y más en este país, que está, hay que decirlo, lamentablemente, está cubierto por la corrupción. Y yo creo que el deporte es lo mejor que hay, que tú puedes, es el mejor camino que tú puedes tomar para alejarte de todo eso. Lucha de ensueño de J.C. Rock en República Dominicana. Su oponente, estipulación y lugar donde le gustaría que se llevara a cabo. Bueno, lo primero es, ahí mismo es lo cachorro. Mucha gente lo verá más pequeño y eso. Lucha de ensueño. Mucha gente me ha preguntado que si no me gustaría enfrentarme a mi papá. Y la verdad que no, porque no lo veo como un buen ejemplo. Un hijo peleando con su padre. Eso se vería como un reflejo de rebeldía para los niños. Y también es difícil si tú enfrentaste al chico, porque pega duro. Pero mi lucha de ensueño es estar al lado de ellos, estando los cuatro. Mi papá, mi tío y el primo mío también, que es luchador. Están nosotros cuatro de arriba contra cualquier cuatro. O sea, es una lucha de relevos australianos. Hay cuatro contra cuatro. Para ti, ¿quién es el mejor luchador que hayas visto en la historia? Dice que te inspiró Triple H, pero ¿es para ti Triple H el mejor luchador? ¿El más completo entre todos? Sí, se puede decir que es el más completo. Pero tú sabes que eso viene por generaciones. En su generación ha sido uno de los mejores. Pero de la actualidad, hasta ahora mismo, yo creo que el mejor ha sido Kenny Omega. Omega, un luchadorazo ahora que está en la AEW. Fíjate, ¿qué piensas de nuestro compatriota que está en WWE, No Way José? Yo lo vi a él en las independientes y era muy bueno, pero el manejo creativo que le han dado en WWE, yo soy uno de los que no está contento con él. Porque él tiene mucho, pero mucho talento ese muchacho. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, no ha corrido con la suerte de que lo pongan a producir, como ha pasado también con varios ahí, que no solamente ha sido él. Hay muchos luchadores con talento que lo tienen como joven, por así decirlo. Pero si él se mantiene con su constancia, creo que él la puede pegar, como decimos nosotros aquí. Y puede llegar a un nivel más alto que lo que está haciendo. Héctor, por allá. Ese manejo que tú dices que no se le da a, en este caso, a No Way José, en caso de tú llegar a Estados Unidos y tener la oportunidad, tú sabes que puede verse que tú pases por lo mismo, por el hecho de ser latino y la novatidad del comienzo. ¿Estás tú preparado para eso? Bueno, se puede decir que sí, porque como yo siempre hablo con los muchachos de la nueva generación, no es cuando tanto no te dan la oportunidad, lo que pasa es que si una empresa te contrata a ti y el único trabajo que tú tienes es luchar, lo menos que tú puedes hacer es ponerte en condición y mejorar tu estilo de lucha, ir a un gimnasio, tanto de pesa como de lucha libre, y tratar de subir tu nivel y mejorar tu condición de lucha. Importante, por eso te llamo oportunidades, ¿no? Sí, sí. Vicente, ¿alguna última pregunta, Jaycee Roca? Decimos que si te dan la oportunidad de ir a Estados Unidos, sabemos que el idioma es una de las barreras principales por la que pasan algunos luchadores, como es el caso, te puedo decir, Kenzo Suzuki, el mismo Takamishinoku, Shinsuke Nakamura, el propio carístico que no cuajó en WWE cuando fue sin cara por el idioma. ¿Estás tú preparándote con el inglés para, si se presentó la oportunidad, vamos aquí, aquí es que voy? Sí, claro. Cuando entré este año, yo no tenía mucho proyecto para mi carrera, pero se me brindó la oportunidad de la mano del Bronco Internacional y dije, hay que hacerlo ahora, entonces quise prepararme más, empecé un curso de inglés, ya tengo varios meses en eso. Y también me he preparado también a nivel de mis estudios, adelantarlo lo más que pueda para, si me demoro un tiempo por allá, no estar, ¿cómo te digo? Tan perdido, retrasado. Tan perdido, tan atrasado. Héctor, la última pregunta. Queremos agradecer a esta entrevista, fuera de lo normal, porque siempre hemos estado en deportes ya más tradicionales. Y es bueno tenerte aquí, ver lo joven y lo espontáneo y conocedor del deporte, ver que hay futuro en la lucha libre dominicana. Sí, sí. Yo siempre lo he dicho, la nueva generación, lo que hay que dar es brindarle las oportunidades. Yo y un grupo de jóvenes que son socialmente extravagantes. El último evento que vi de la empresa de Corey, de AEW, no te digo que fue malo, pero la crítica mía de ese evento fue que ellos no hicieron nada que nosotros como nueva generación no podamos hacer. No solamente estoy yo, detrás de mí hubieron un sinnúmero de muchachos. Reicao, Cerberus, Alemán, Rafi Rampage, Aseltijo, Adrián. Son un sinnúmero que si me pongo a mencionarlo no vamos a terminar hoy. Y todo en conjunto yo sé que podemos dar un espectáculo que puede llenar las expectativas, no solamente de los americanos, puede alzar una voz y transmitirlo a nivel internacional. Es verdad. Es un muy buen show el que hacen. Yo doy testimonio de eso, yo estuve ahí. Tus redes sociales, Jaycee, para que la gente te siga, donde te puede perseguir. Mi Instagram es arroba Jaycee Roca y mi Facebook también, Jaycee Roca. Ya saben, para que la gente esté pendiente ahí con él. Déjame yo buscarlo aquí, espérate. Última palabra, Vicente, algo más que decirle con Jaycee, aprovechame. Jaycee, dale un mensaje a los jóvenes, a los niños, jóvenes y adolescentes que están ahora mismo, que te siguen, que te ven como su ídolo. Yo lo puedo decir así mismo, y lo digo por mi hijo. El hijo mío, yo te he comentado afuera del aire que él está esperando el 17 de agosto y todos los días me pregunta. Incluso el póster que se le regaló, él lo tiene enganchado ahí en su panel, con su cosa. Que yo agarré y se lo escondí el otro día y él me dijo, ¿dónde está mi póster de Jaycee Roca? Y yo lo tenía escondido y digo, yo no sé, búscalo. Y me dice, no, estaba ahí, búscalo. Y tuve que buscárselo. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a ellos? El mensaje es que persigan sus sueños. Que persigan sus sueños, claro, sin dejar de estudiar. No puede poner de lado tus estudios. Pero que sigan sus sueños, que se vayan por la rama del deporte. Si es el deporte, ya sea el béisbol, el básquetbol, el fútbol. No importa lo poco popular que sea. Si te gusta hacer algo, hazlo. Hazlo con el corazón y el cielo es el límite. Bueno, muchas gracias, Jaycee, por tenerlo aquí. Felicidades de verdad por combinar tu talento en el ring, la universidad, el trabajo. Gracias a ustedes. Es un esfuerzo. Ya lo tengo aquí en Instagram. Jaycee Roca 23. Sí, sí. Es ese, ¿verdad? Ya todo el mundo va a seguir a Jaycee. Vamos a seguirlo una vez. Muchas gracias, Jaycee. Gracias a ustedes. Héctor, un placer haber tenido. Sí, no, vamos a agradecer a Jaycee Roca. Y las puertas están abiertas, Jaycee. O sea, no solo en el programa de ellos, también en mi programa, que es los miércoles. Se llama la hora del knockout a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Vicente, gracias por acompañarnos hoy como refuerzo. Gracias por invitarme. Sabía que querías esta entrevista. Gracias por invitarme. Claro que sí. Bueno, se despiden de ustedes. Bueno, he pedido a nombre de Vicente, Héctor, Jaycee y Kevin Mora, quienes les acompañaron aquí con toda esta entrevista. Síganos en arroba generaciones radio. Vamos a estar subiendo un resumen de la entrevista allí y también en tiempo extra RD. Y también estará en YouTube disponible para que puedan escucharla cuando quieran. Nos despedimos. Nos encontramos ahorita en 5 minuticos con tiempo extra. Bye, bye.